Te invitamos a conocer a la pareja de yaguaretés que llegaron al Jardín Zoológico de la Ciudad de La Plata. Se trata de animales autóctonos que se encuentran en peligro de extinción, por eso esta iniciativa funciona como una estrategia de conservación. Te invitamos a conocer a Juan y Luna. Este recinto fue realizado a través de un grupo interdisciplinario de personas que fueron asesorando sobre cómo diseñarlo. Cuenta con dos solarios externos, que es donde los animales están afuera, con una cantidad de plantas también nativas del lugar de donde son naturalmente y con un trabajo personal de biólogos, veterinarios, artistas plásticos y gente que ha trabajado para poder llegar a que este recinto tenga una característica natural dentro de lo que se puede llegar a representar. También cuenta con unas cascadas de recirculación de agua, porque estos animales, si bien son felinos, la particularidad es que les gusta el agua. Como pueden ver, la hembra principalmente, la que está jugando con una pelota, con la cual se la colocan durante un tiempo para que ella se entretenga, para que juegue un rato, y la colocan en el agua y después la saca, y es una forma de entretenerse mientras está en el recinto. Nosotros no nos esperábamos la cantidad de gente que viene a ver exclusivamente a los yaguaretés. Es una especie muy llamativa, muy linda. La gente quizás se los confunde con otra especie y cuando los ve les parece que son mucho más grandes, pero la repercusión la verdad que fue muy productiva. Hemos tenido contingentes que han venido de otros lugares, colegios que se han acercado, porque la verdad como especie es muy llamativa y el zoológico la vuelve a tener después de muchísimos años que no la tenían. Los invitamos a venir al Jardín Zoológico de martes a domingo, de 10 a 18 horas, y la boletería está abierta hasta las 17 horas. El Jardín Zoológico de la Ciudad de La Plata tiene un nuevo integrante. Se trata de un cachorro de tamandúa. Como con todos los animales nacidos en el zoo, vos también podés elegir su nombre. ¿Cómo tenés que hacer? Te tenés que acercar hasta el recinto de este animalito y buscar la urna. Allí vas a tener cuatro opciones de nombres provenientes del lugar originario de esta especie. O bien escribir al correo electrónico que figura en pantalla.